Entonces, esto es cuestión de agilidad, de seguridad, de equilibrio y de todo lo que ustedes quieran llamarle. Ok. No, sin tiempo, solo quién va pasando y quién no. A la primera caída ya queda calificado el que va a pasar. Aquí no le va a mandar nada a nadie, sino que ahí va a elegir quién pasa primero, segundo, tercero o con el de la gana. Pase, pase, pase. Dale, pase, pase, pase. La mano. Salte. Un. Ok. Chico y chica, estamos listos, estamos listos. Vamos a ver, comienza el equipo rojo con el equipo azul. Ahí está bueno, hijo, no se mueve. Sí, no se mueve. El de arriba está socado, no pasa nada. No se zafa. No, por eso, ajá, no dañemos el árbol. Vaya. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Ok. 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 Ok, estamos ready. Sí, ready. Sí, ready. Ya, listos. Vaya. ¿Quién quiere comenzar? Equipo rojo o equipo azul. Como sea. Vaya. Un pie a papel tijera, por favor, entre Pay y el diablo. Vaya, van los rojos, dice. Vaya. Esto es así de fácil. El equipo que logre pasar más integrantes al otro lado. Aquí, por el momento, no hay tiempo. No hay tiempo. Aquí hay uno tras otro. Sí. ¿Quién participa ya primero? Van los rojos. Vaya. Comenzamos con el equipo rojo. Uno y uno, uno y uno. No, un solo rojo y después el azul. ¿Cómo? Es que no hay tiempo. No hay tiempo. No, no hay tiempo. Vaya, solo pónganse en fila y media vez pesa el uno, va al siguiente y así. No, nada. Solo cuántos pasaron. Sí. Aquí es de 15-15. Vaya, lo que pueden hacer los azules es distraerlos, gritarles, se les burla, lo que quieran. El equipo rojo lo que tienen que hacer es apoyar al de su equipo. El equipo azul se lo acaba, el equipo rojo lo apoya. Camina para allá, ve que... Ok. Comenzamos. El que logre pasar más al otro lado. Comienza. Aquí podemos quedar los viejos. Ya. Ya. No, 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 creo que no caigan. Bueno, pues, pero no creo que caigan muchos. Vamos a ver. Al parecer, Pey va a cruzar. No le vemos mayor dificultad. Ya me llega a la tierra firme, allí se puede bajar. Lo que no tiene que caer es en el agua. Ok. Pasa, Pey. Ahorita va a chugar. Los azules le pueden gritar y le pueden acabar lo que quieran. ¡Vamos, eh! Mira, chugar. Chiquitos, noteo. Chiquitos, noteo. Ahí va la Jenny. Ahí va la Jenny. Ahí va la Jenny. Ahí va la Jenny. Ahí está esperando la Jenny. Ajá. ¡Ajá! No veas grande tenaza, pues. Va a continuación Nayeli Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Miradle, Nayeli! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Miradle, Nayeli! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡No te adelantan, mírate ya! Intenta evitar ¡Pasa, Nayeli! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Siguiente ¡Ah, no, hombre! ¡El mico tiene experiencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanquilo, aquí no te atento! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Dale, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Ale! ¡Se cae! ¡Vamos! ¡Se cae! ¡Mirá, amigo! ¡Mirá, amigo! ¡Mirá, amigo! ¡Ahí viene la mexicana! ¡Fianza! ¡Va! ¡Ale estape! ¡Hay tiempo! ¡Pueve con nosotros! ¡Ok! ¡Pasa el siguiente! ¡Restilo, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, bebé! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Va el Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Ay, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, Chele, Chele! ¡Mirá, 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 Chele! ¡Está hondo, hondo, hondo! ¡Está hondo, Chele! ¡Vamos a ver si logra pasar! ¡Vamos a ver si logra pasar! ¡Mirá, Chele! ¡Mirá, Chele! ¡Vamos a ver si logra pasar! ¡Mirá, Chele! Y, 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 ya pasó, continuamos, con Henry, ya se le rompió la camisa, el gordito, ajá, no sé cómo, vamos a ver, esto está apretado, ahí está el lagarto abajo, chica, este lleva al lagarto, ay, 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 voy a besar pues marica, dale, no, ay, no me bese marica, ay, no me bese marica, vamos muy marica, vamos a besar, él es Choco, no mira, ay, llevamos de pensada también nosotros, Choco, y tus lentes, viejo, vamos a ver si pasa, vamos a ver si pasa, vamos a ver si pasa, y, 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 pasó, ok, vamos a ver, siguiente, la Jocelyn, vos sos débil, Jocelyn, vos sos débil, Ay, 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 dale, no abencé a esta manchacidad, quieran, cabo bien, y, 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 y,!! ¿Lo disfrutaste, Sugar? ¿Lo disfrutaste? Ok, la Corina ¡Vamos, Corina, rápido! ¡Corina! ¡Dale! ¡Morrecta, Corina! ¡Dale! ¡Vamos, Corina! ¡Despacio! ¡Tienes el oxígeno de picante y una rama! ¡Sustenme bien! ¡Oye! ¡No me voy a pasar! ¡Venga, yo! ¡Que envuelva, Corina! ¡Te lo amo mucho! ¡Yo también, va! ¡Ni me entendió! ¡No! ¡Nada! ¡Ok! ¡Vamos con Javier! ¡Vamos, Pululín! ¡No, va a ser apoyándolo! ¡Dale! ¡Cállate! 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 ¡Galleta! 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 ¡Dice que estás adoptado! ¡Tu mujer dice que no te quiere! ¡Ya lo sabía! ¡Ya bótó el anillo! ¡Ya bótó el anillo! ¡Ayy! ¡Dale! 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 ¡Que si te caes te va a dar un beso! ¡Dale! Y pasó, vamos a ver con la chiquillín Cierto, pero es que tú le has dejado la nada Decide que está hondo Tiene 5 metros de hondo Yo es porra nomás Obvio Pero sabes que está lo más reñido Que empataron Porque si hubieran ido 2 a 0 La moral le hubieran bajado mucho Sí, pero ahorita vamos con todo, con los ánimos Miren cómo están Mi equipo cómo están, con los ánimos Con los ánimos al 100 Ok, pasó la chiquillín Vamos a ver el siguiente Están dejando los más ruines de último Vamos a ver si pasa Alejandro o cae Ahí viene el cambio Uy, ya va bailando en la carta Vuela, camarada Es que creo que aquí Y vienen los más ruines de último Vean